quieres aprender cómo recuperar fotos y vídeos borrados de whatsapp pues quédate en este vídeo y aprende cómo hacerlo lo primero que tendremos que saber es la diferencia entre si tú borraste tus propios archivos o si la otra persona los borró en el caso de que los hayas borrado tú podemos hacer algo que sería irnos aquí a nuestro explorador de archivos que en este caso sería google files y una vez que estemos aquí nos tendríamos que ir aquí en el apartado de abajo que se llama almacenamiento interno le damos un clic allí y ahora nos tendríamos que ir en el apartado de android le damos un clic allí android ahora nos tendríamos que ir a media y aquí tendríamos que entrar aquí en con whatsapp entramos aquí en whatsapp le damos ahora aquí en media y ahora tendríamos que ver aquí por ejemplo en imágenes o también en vídeos y allí estarían las fotos tanto las que has enviado como las que has recibido en este caso aparece sent que serían las que tú has enviado y estas son todas las que hemos recibido este sería el primer método el segundo método es entrar en la forma de whatsapp web una vez entremos allí en nuestra web vamos a poder ver las fotos que has eliminado si la has eliminado recientemente y lo otro sería también utilizar unas aplicaciones que se encuentran en la play store por ejemplo la primera aplicación que podríamos usar sería yéndonos aquí a la play store y buscamos restore imagen y tendríamos que descargar esta primera aplicación que se llama recuperar fotos borradas y le tendríamos que instalar como vemos tiene un 4.5 de estrellas esto quiere decir que hace su trabajo muy bien simplemente la tendríamos que instalar y seguir los pasos que nos recomienda la aplicación para poder recuperar nuestras fotos y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos